Siento que estoy muerto en vida porque ya no valgo nada No sirvo ni para bono, que suerte tan desgraciada La suerte es como en la muerte, llega y nadie sabe el día Pero fue la mala suerte que llegó a la vida mía Con amigos yo gozaba, dinero y lindas mujeres Pero ahora que perdí todo, a mí ya nadie me quiere No presuman los que tienen de dinero y vanidades Ni humillen tampoco al pobre que sufre necesidades No presuman los que tienen de dinero y vanidades Ni humillen tampoco al pobre que sufre necesidades Y esta es la canción con la que recordarán al que estuvo muerto en vida Julián Quevedo, ese es Pa' que ambicie una riqueza si tiras por extensiones Si muerto un metro de tierra terminan las ambiciones Si me la paso tomando es con la plata que yo gano Yo a nadie le digo nada, no se metan con mi vida Si me saludan, saludo, brindo con el que me brinda Si me la buscan, me encuentran, soy gallo de raza fina Cuando muera solo quiero mis canciones preferidas Con las que recordarán al que estuvo muerto en vida Cuando muera solo quiero mis canciones preferidas Con las que recordarán al que estuvo muerto en vida Con las que recordarán al que decirte Como las que recordarán al que estoy ya Cuando muera solo quiero mis canciones esperanzas Gracias.